Sobrepeso, hablar de sobrepeso es hablar de actividad física, entonces tenemos que tener una continuidad. No es exagerado lo que se necesita para prevenir este tipo de enfermedades, pero debe ser sistemático. Es decir, uno debe tener, fundamentalmente, todos los que tenemos una actividad sedentaria, y dije tenemos, porque vivimos sentados en el consultorio, sentados en el auto, sentados en casa, bueno, hay que movilizarse, de alguna manera hay que tener una actividad física, hay que usar muy bien el fin de semana, no hay que usarlo solo para descansar, sino también para caminar, para hacer deporte. Con lo aeróbico solamente es suficiente, pero hay que hacerlo. Con la caminata nomás. Pero hay que hacerlo, exactamente. O alguna bicicleta fija en casa también. Sí, sí, la bicicleta fija o de calle, digamos, también es apropiada para esto. Todo esto es prevención. Hoy la medicina es prevención. Es decir, hoy, es decir, nosotros siempre decimos, hay un latiguillo que dice, los médicos curamos muy pocas cosas, pero podemos prevenir muchas cosas. Entonces hay que prevenirlo. Si tenemos elementos y sabemos cuáles son las cosas que producen mal, y bueno, hay que tomarlas y hay que hacerlo. El ACV tiene, es un accidente, un accidente significa algo agudo, ¿no es cierto?, en el cerebro por los vasos vascular. Puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. La preponderancia que hay, por lo menos entre nuestra población, es de 8 o 9 a 1 o 2. Es decir, cada 8 o 9 ataques isquémicos hay 1 o 2 hemorrágicos. Isquémico significa, es decir, hablar de, es decir, un infarto isquémico es una redundancia, porque un infarto siempre es isquémico. Es decir, porque se tapa la arteria y se para la circulación y el cerebro, la zona del cerebro queda sin circulación. Entonces se produce una falta de oxigenación, una falta de llegada de glucosa, que es el alimento que más necesita el cerebro. La glucosa y el oxígeno son fundamentales. Entonces, bueno, queda una zona lesionada y eso es lo que produce toda la sintomatología. Hablando de síntomas, la sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta para consultar, para no quedarse en la casa? Para que dé una, como bien dice. Claro. Siempre hablamos en primer lugar de los síntomas motores, es decir, los síntomas de los movimientos. Si tenemos falta de fuerza en un brazo, en una pierna, aunque sea una cosa transitoria que pasó en un momento y se pasó, no quedarse sin consultarlo, porque eso puede ser el inicio de una CV. Porque eso que pasó ese día de que se me aflojó la mano, no tuve fuerza, se me cayeron las cosas de la mano, pero en 10 minutos yo estuve perfecto. Pero eso, dentro de 48 horas, puede ser una parálisis en el brazo y en la pierna. Entonces, ahí es donde hay que consultar, porque hay que prevenir. Hay otra cosa que son unas motores sensitivas, que son las parestesias, es decir, con unos siete hormigueos, que no son falta de fuerza, hormigueos en el brazo, en la pierna, en la mitad de la cara. O sea, también pueden ser transitorios y momentáneos, pero no tienen que dejar de alarmarnos, es decir, tienen que ser un motivo de consulta, siempre. Los trastornos del lenguaje, es decir, no encontrar las palabras adecuadas para hablar, o por ahí que no entendamos bien lo que nos están hablando, y que también puede ser una cosa totalmente transitoria. Y, bueno, eso también tiene que ser motivo de consulta. De consulta.